Gracias. Aquí estamos de nuevo, damos gracias a Dios porque hay una gran bendición, por eso están sucediendo las cosas que siempre suceden. Quiero compartir este libro maravilloso, el libro de Daniel, capítulo 5, una historia donde nos deja muchísima enseñanza, ¿verdad?, más para los tiempos que estamos viviendo. Y esta historia de este libro de Daniel, comienza así el capítulo 5 del libro de Daniel, el rey Belsasar ofreció un gran banquete a mil miembros de la nobleza y bebió vino con ellos hasta emborracharse. Mientras brindaban, Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro, de plata, que Nabuconosor, su padre, había tomado del templo de Jerusalén y así lo hizo. Las llevaron, les llevaron las copas y con ellas bebieron el rey y sus nobles junto con sus esposas y concubinas y ya borrachos se deshacían en alabanza los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Fíjese un detalle, estaba haciendo una fiesta, un banquete y estaba utilizando lo que no tenía que utilizar. Tomó del templo los utensilios de oro sagrados para una fiesta en la cual él no los tenía que utilizar, eran del templo y eran sagrados y lo de Dios no se debe tocar. Y así se hicieron, les llevaron las copas, bebieron el rey y sus nobles junto con sus esposas, concubinas, ya borrachos se deshacían en alabanza a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. En ese momento, mientras le estaban andando y mientras estaban borrachos, en ese momento en la sala del palacio, escuche esto, apareció una mano gigante escribiendo en la pared. En ese momento, en ese momento, en ese momento en la sala del palacio, apareció una mano que a la luz de la lámpara escribía con el dedo sobre la pared blanca de la piedra, mientras el rey observaba la mano que a la piedra, imagínense que impresionante, el rostro le palideció al rey del susto, las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. Mandó entonces que vinieran los hechiceros, astrólogos, adivinos y a estos sabios, Babilonio les dijo, al que lea lo que ahí está escrito y me diga lo que significa, lo vestiré de púrpura, lo pondré, una cadena de oro en el cuello, lo nombraré tercer gobernador del reino y todos los sabios del reino se presentaron, pero no pudieron descifrar lo escrito ni decirle al rey lo que significaba. Esto hizo que el rey Belsasar se asustara y palideciera, más todavía los nobles por su parte se hallaban confundidos, y claro, si era el dedo de Dios el que había escrito eso. Al oír el alboroto que hacían el rey y sus nobles, la reina misma entró en la sala del banquete y exclamó. La reina se fue a ver qué pasaba, por qué había tanto alboroto, tanto grito. Entonces, al oír el alboroto que hacían el rey y sus nobles, y la reina misma entró en la sala del banquete y exclamó, viva su majestad por siempre y no se alarme ni se ponga pálido. En el reino de su majestad hay un hombre en quien reposa el espíritu de los santos dioses. Cuando vivía el rey, Nabucodonosor, su padre, se halló que este hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción semejante a la de los dioses. El padre de su majestad llamó a nombrar a este hombre jefe de los magos, de los hechiceros, de los astrólogos y adivinos, y es que ese hombre tiene una mente aguda, y es que ese hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos, inteligencia y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios, resolver problemas difíciles. Llame usted a ese hombre, por favor, y él le dará lo que significa. Es escrito, se llama Daniel, aunque el padre de su majestad le puso por nombre Belsasar, y Daniel fue llevado a la presencia del rey, y éste le preguntó, así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo de Judá. Me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses y que posees una gran agudeza e inteligencia, una sabiduría sorprendente. Los sabios, los hechiceros, se presentaron ante mí para leer esta escritura y decirme lo que significa, pero no pudieron descifrarla. Según me han dicho, tú puedes dar interpretación y resolver problemas difíciles. Si logras descifrarme e interpretar lo que allí está escrito, te vestiré de púrpura, te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino. Y le respondió Daniel, su majestad puede quedarse con todos los regalos. Ay, ay, ay. Su majestad puede quedarse con sus regalos o dárselo a otro. Le respondió Daniel, yo no vengo por eso. Yo voy a leerle a su majestad lo que dicen en la pared y le voy a dar la explicación que significa. El Dios altísimo dio al rey Nabuconosor, su padre. Escuche esto. El Dios altísimo dio al rey Nabuconosor, padre de usted. Escuche esto. Grandeza, gloria, majestad y esplendor. ¿Qué le dio? Grandeza, gloria, majestad y esplendor. Gracias a la autoridad que Dios le dio ante él, temblaban de miedo todos los pueblos, todas las naciones. Dios le dio ante él, dice, naciones y gente de toda lengua. A quien él quería matar, lo mandaba matar. A quien quería perdonar, lo perdonaba. Si quería promover a alguien, lo promovía. Si quería humillarlo, lo humillaba. Pero cuando su corazón se volvió arrogante y orgulloso, se le arrebató el trono real y lo despojó de su gloria. Fue apartado a la gente y recibió la mente de animal. Vivió entre los asnos salvajes y se alimentó con el pasto como el ganado. El rocío de la noche empapaba su cuerpo. Todo esto le sucedió hasta que reconoció que el Dios altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se le entrega a quien él quiere. Sin embargo, y a pesar de saber todo esto, usted, hijo de Nabuconosor, no se ha humillado. Por el contrario, se ha opuesto al Dios del cielo, mandando a traer de su templo las copas para que beban en ella usted y sus nobles y sus esposas concubinas. Usted se ha declarado en alabanza a los dioses de oro, plata, hierro, madera, piedras, dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. En cambio, no ha honrado al Dios en cuyas manos se halla la vida y las acciones de su majestad. Por eso Dios ha enviado esa mano a escribir lo que allí aparece, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Mire qué tremendo. Mene significa Dios ha contado los días del reino de su majestad y le ha puesto un límite. Fíjese, Mene, Mene, Dios ha contado, Dios ha contado los días del reino de su majestad y le ha puesto un límite. De nuevo, Dios ha contado los días del reino de su majestad y le ha puesto su límite. Tekel, su majestad, ha sido puesto en balanza y no pesa lo que debería pesar. Parsín, el reino de su majestad, se ha dividido y ha sido entregado a Medos y Persa. Entonces Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel de púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se lo nombrara gobernador del reino. Y esa misma noche Belsasar fue asesinado. Tremenda la historia, tremenda la historia. Aquí vemos, mis amados, lo que ocurre cuando nosotros tomamos las cosas de Dios. Cuando tomamos lo que es de Dios, vemos aquí la primera parte de Belsasar. Toma los utensilios del templo. Él no lo tenía que tocar, lo que es de Dios es de Dios. Lo que Dios determinó que tenemos que darle a Él es de Él, no se puede tocar. Mire qué increíble. Hizo banquete, hizo fiesta, se sintió confundido. Pero siempre, mire qué maravilloso, siempre, siempre, siempre aparece este Daniel. Siempre se anuncia de que hay alguien, de que hay alguien en ese lugar. Y dice, se haya un hombre, en el versículo, por allí por el versículo 11. Dice, se haya un hombre, me gusta esta expresión acá, que viva su majestad por siempre y no se alarme ni se ponga pálido. En el reino de su majestad hay un hombre en quien reposa el espíritu de los santos dioses. Entonces, cuando vivía el rey Nabucodonosor, su padre, su majestad, se haya ese hombre que poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción, semejante a la de los dioses. Entonces, yo pregunto hoy en este tiempo, cuánta gente está desesperada, como este hombre, del sasar. Cuánta gente está consultando a los brujos, a los curanderos, a los hechiceros. Y qué hermoso que nosotros podamos, en este tiempo, ser hallados los hombres con el espíritu de Daniel. Fíjese, se halló que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción. Mire qué maravilloso. Varones, sacerdotes de la casa, es lo que Dios hoy nos está demandando más cada día. Que los sacerdotes de los hogares, los hombres o las mujeres, los jóvenes, los adolescentes, seamos como Daniel. Que seamos hallados ese hombre. Poseía sabiduría, poseía inteligencia y gran percepción. Qué maravilloso, maravilloso, semejante a la de los dioses. El padre, su majestad, llegó a nombrarlo a ese hombre jefe de los magos. Y dice el 12, y es que ese hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia y capacidad de interpretar sueños y explicar misterios y resolver problemas difíciles. Llame usted a ese hombre. Oh, mire qué maravilloso. Qué lindo que en este tiempo nos puedan llamar. Qué lindo que en este tiempo varón, hermano, hermana, joven, te puedan llamar. Que cuando no puedan resolver conflictos, dicen, llama a ese hombre, llama a esa persona, llama a esa mujer, llama a ese joven. Habla con él porque él te va a ayudar a resolver. Porque tiene un espíritu de percepción. Mire, un detalle que tenemos que pedir en este tiempo. Pidamos espíritu de sabiduría, de inteligencia y espíritu de percepción. Miren qué maravilloso eso de percibir. ¿Verdad? Cuando alguien te viene con engaño, cuando alguien te quiere estafar, cuando alguien viene con doblez, cuando alguien trae bajo el poncho, cuando alguien te adula, cuando alguien te soba el lomo, pero resulta que tiene un puñal. Dice, tenía espíritu de percepción. Recuerde, anote esta palabra. Se halló que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción semejante a la de los dioses. Mire, qué maravilloso. Y es que ese hombre tiene una mente aguda. Señor, dame una mente aguda. Dame una mente de amplios conocimientos a tu palabra. Pero claro, tenemos que leer la Biblia. Para estos tiempos difíciles que se viven en la iglesia, pida a Dios, métase con Dios a pedir ese espíritu de percepción. Mire qué maravilloso. ¿Qué concepto tenían de Daniel? ¿Qué concepto tendrán de usted, su familia? ¿Qué dirá su familia de usted? Llamen a ese hombre que tiene una mente aguda, conocimiento, inteligencia, capacidad de percepción y de interpretar sueños y explicar misterios y resolver problemas difíciles. Llame usted a ese hombre y le dirá lo que significa ese escrito. Se llama Daniel, aunque su padre, su majestad, le puso por su nombre Belsasar. Daniel fue llevado entonces a la presencia del rey y este le preguntó. Así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo a Judá. Me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses y posees gran agudeza. Mire qué tremendo, gran agudeza. Mire el concepto que tenía este rey. Me han contado. Mire qué lindo. Lo trajeron ahí. Dice, me han contado. O sea que algo se decía de Daniel. Algo se decía. Todos decían cosas buenas de Daniel. Todos hablaban de Daniel como que Daniel hacía todas esas cosas porque era un hombre de Dios. Un joven de Dios. Qué bueno que en este tiempo la gente pueda buscarnos porque se dicen cosas. Hay un tango por allí que dice, se dice de mí y se dice que soy chueca, que soy flaca, que soy fea y no sé cuántas cosas. Ahora, ¿qué dicen de mí? ¿Qué dicen de usted, tus parientes? ¿Qué te dicen de vos en tu trabajo? ¿Qué están diciendo? Fíjese lo que dice el rey. Dice, me han contado. Me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses y posees una gran agudeza e inteligencia. Aquí tengo la respuesta a la palabra agudeza. Agudeza significa rapidez o facilidad para entender y captar la naturaleza oculta. Mire que tremendo. La naturaleza oculta de las cosas. Eso es agudeza. Rapidez y facilidad para entender y captar la naturaleza oculta de las cosas, especialmente de las confusas o complicadas, de un modo rápido y claro, acertado o para pensar con rapidez e ingenio la respuesta a una pregunta, la solución a un problema o una dificultad, etc., etc., etc. Es la habilidad o desarrollo de la vista, el oído, el olfato que permite percibir las sensaciones con detalle. O sea que el calificativo que tenía Daniel era que era un hombre, como dijo acá Belsasar, posees gran agudeza. Mire, iglesia, ¿por qué no le pedimos al Espíritu Santo? Señor, dame el espíritu de la agudeza. Dame el espíritu para poder interpretar rápido las cosas. Necesitas interpretar qué está pasando en tu casa, qué está pasando con la vida de tus hijos, qué está pasando en tu empresa, qué está pasando en tu negocio, qué está pasando agudeza, ligereza. Es un espíritu. Hoy mucha gente está dormida, está así como andando, como que la inercia lo lleva y lo trae. Qué horrible que es eso. Pero dice que de Daniel tenían un concepto, gran agudeza. Mire que tremendo. Dice, invítalo Daniel. El Daniel es un hombre que tiene gran agudeza. Mire lo que dice. Me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses. En realidad no era el espíritu de los dioses, el espíritu santo, que también puede reposar en vos, iglesia amada. En estos tiempos difíciles necesitamos agudeza, ligereza, interpretación. Debemos interpretar aquellas cosas ocultas. Qué están pasando con tus hijos, qué están haciendo tus hijos. Cómo el enemigo quiere destruir tu matrimonio, cómo el enemigo quiere destruir tu hogar, cómo el enemigo quiere destruir tu familia, cómo el enemigo quiere destruir tu negocio. Agudeza. ¿Qué está pasando? Rapidez o facilidad para entender y captar la naturaleza oculta de las cosas. Fíjese. Rapidez o facilidad para entender y captar la naturaleza oculta. El diccionario de la Real Academia Española lo está diciendo. O sea que hay cosas ocultas que si no tenemos el espíritu de la agudeza. Mire, Jesús tenía una agudeza terrible. Los tipos estaban hablando de él y ellos ya terminaban de pensar. Y Jesús ya se lo decía. Una mujer le estaba lavando los pies, llorando, echando perfume en los pies a Jesús. Y ahí estaba el publicano, el fariseo este, y dijo, hoy sí este tipo, el cobrador impuesto estaba diciendo, hoy sí este tipo supiera quién le lavo los pies. No se dejaría lavar por esto, por lo otro. Y no terminó de hablar y Jesús le dijo, escúchame, entré acá y ni siquiera me pusiste una palangana. ¿Qué quiere decir esta mujer? Tremendo, ¿no? Rapidez o facilidad para entender y captar la naturaleza de lo oculto de las cosas, especialmente las confusas o complicadas. ¿No está viviendo usted cosas confusas y complicadas en su vida? No hay cosas complicadas en su hogar, no hay cosas complicadas con sus hijos, no hay cosas complicadas en su trabajo. El espíritu de la agudeza es lo que tenemos que pedir hoy en este tiempo, iglesia amada, iglesia querida, porque los tiempos que se avecinan son difíciles, son muy difíciles. Tenemos que tener la sabiduría, la agudeza, la interpretación del espíritu para saber cómo nos vamos a manejar hasta que Cristo venga. Porque también sabemos que Cristo viene pronto, especialmente cosas confusas o complicadas de un modo rápido y claro, acertado, para pensar con rapidez e ingenio la respuesta a una pregunta, la solución a un problema o una dificultad. ¿Se acuerdan de Salomón cuando dos mujeres vinieron para pedirle justicia por un niño, que una se comió al niño y la otra dijo que era de la otra? Ahora, entonces dijo, bueno, Salomón, a ver, dos mujeres y un niño, ¿cómo hacemos? Y Salomón fue sabio y dijo, bueno, hagamos una cosa, dice, vamos a partirlo por la mitad, tráigame la espada, lo partimos por el medio, punta de arriba abajo, se llevan la mitad cada una y ya está. Y la madre verdadera saltó y dijo, no, no lo mates. Y Salomón dijo, esta es. ¿Con qué facilidad? ¿Con qué sabiduría? ¿Con qué? Él no lo iba a hacer, pero dijo, la que llora, la que defiende al niño, no le va a importar que se lo lleve la otra con tal que no se lo mate. Fíjese qué importante, que en este tiempo usted y yo tengamos ese espíritu. Me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses, posees gran, gran, gran agudeza, inteligencia y una sabiduría sorprendente. Qué maravilloso que es esto. Mire, qué lindo, porque ahí donde estás, no le decís, Señor, tengo muchos, 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 muchos problemas que resolver. Tengo muchas complicaciones en mi mente, tengo muchas complicaciones en mi hogar, tengo mucha mi agudeza, dame sabiduría, dame inteligencia. Como dice aquí la palabra, que Daniel era un hombre que poseía sabiduría, inteligencia. Dígale, dame espíritu de percepción. Cuando alguien viene a hacer un negocio, cuando alguien te quiere vender algo, dame percepción para entender qué trae debajo el poncho este tipo. ¿Qué es lo que me está ofreciendo? Mire, percepción, camine con eso, con el espíritu de la percepción. Es el espíritu santo que nos da sabiduría, inteligencia y percepción. Ver las cosas detrás de, cosas que alguien no lo puede ver. Y cuando nos enfrentamos a un problema, agudeza, mire, qué tremendo. Espíritu de agudeza, Señor, para poder resolver conflictos. Mire, qué concepto tenía la gente de él. Dice, vayan a verlo a él porque él resuelve problemas difíciles. Y no era él, era la sabiduría que venía del cielo. Qué maravilloso que es esto. Qué lindo que en este tiempo nuestros parientes vengan a preguntarnos. Mira, tengo este conflicto, ¿qué hago? Mire, tengo esto, ¿qué hago? ¿Me pasa esto, qué hago? ¿Me pasa lo otro, qué hago? Qué bueno. Y ahí usted, capaz que si se lo preguntan en la calle, así de paso, usted no lo sabría responder. Pero cuando está frente a la situación, el espíritu santo de sabiduría, la agudeza, ahí le revela. Dice, mire, haga esto, haga esto, no haga lo otro. Porque mucha gente viene con una doble pregunta. Mira, como le vinieron a Jesús, le dijeron, vamos a ver qué dice Jesús acerca de pagar el impuesto. Entonces, mostraron la moneda y dice, Jesús, ¿vos qué opinás? Escúchame, hay que pagar los impuestos, hay que darle al César, no hay que darle al César. Era una pregunta capciosa, con doble intención. Entonces, Jesús dijo, a ver, ché, a ver, ché, mostrame una moneda, mostrame una moneda. A ver, y miró Jesús la moneda, la dio vuelta, y dice, ¿y esta fotito acá la moneda quién es? No, y el César. Y bueno, muchachos, denle al César lo que es César, y a Dios lo que es de Dios. Mire con qué facilidad, ¿eh? Ahí nomás, una pregunta capciosa, y así en este tiempo va a haber gente que va a venir con preguntas tramposas, va a venir con invitaciones tramposas, van a venir con cosas tramposas, mire, juguetes tramposos, hoy están viniendo los niños, muchos juguetes diabólicos, muchos juguetes tramposos, si usted tiene mamá, papá, tiene que tener la agudeza del Espíritu Santo, dice, no, esto no, 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 afuera, 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 de esto no, 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 fuera, fuera de acá. No, que la niña, que llore, que patalee, que se arranque los pelos, pero esto no, en mi casa no. Agudeza, porque usted tiene una revelación, una interpretación de lo espiritual de las cosas. Por eso dice que Daniel tenía ese espíritu de la gran agudeza e inteligencia, rapidez o facilidad para entender y captar la naturaleza oculta de las cosas. Mire cuántos juguetes ocultos con pacto satánico, cuántos dibujitos en la televisión, también con imágenes satánicas, cuánta cosa, hermano querido, que a la mente del niño lo va distorsionando. Mire, agudeza, rapidez, facilitar para entender y captar la naturaleza oculta de las cosas, especialmente las cosas confusas o complicadas, de un modo rápido y claro, acertado, o para pensar con rapidez e ingenio la respuesta. Mire, qué maravilloso, eso es lo que tenía Daniel. Y sabe una cosa, yo también lo quiero. Iglesia, eso es lo que estamos necesitando en este tiempo. Me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses y posee gran agudeza e inteligencia y una sabiduría sorprendente para poder resolver problemas difíciles e interpretar sueños y explicar misterios y... No, qué maravilloso. ¿Cuántos quieren recibir esto? ¿Gratis? ¿24 horas? Y no hay que pagar a nadie para que te lo revele. Iglesia, mamá, sacerdotes, sacerdotes de las casas, de los hogares, este es el tiempo. Si no nos vestimos de estas cosas, tus hijos, el mundo, el pecado, la hechicería, la brujería, te va a pasar como el hambre caído. Y cuando quieras despertar, va a ser tarde. ¿Por qué no le pedimos al Espíritu Santo ser los Daniel de este tiempo? En aquella época había uno, pero Dios está levantando hombres y mujeres con ese espíritu y te lo quiere dar a vos. Estás invitado a recibirlo. Ahora, está en vos que lo quieras recibir. Estás en la lista de los que Dios quiere dar estos espíritus. inteligencia, sabiduría, fíjese, gran percepción, gran percepción. Percepción, agudeza, determinación, el Espíritu Santo lo quiere derramar hoy en este tiempo porque Satanás se ha desatado para matar a la iglesia, a la novia de Cristo. Pero la novia inteligente, la novia sabia y entendida que tiene los puestos, los ojos en Jesús, de donde sabe donde viene su oportuno socorro, el socorro de la percepción, el socorro de la inteligencia, y el socorro de la agudeza, de la gran agudeza, para poder interpretar las cosas. Está a tu alcance, está en tu mano y tu espíritu lo puede recibir. Pero sabe una cosa, tenemos que presentarnos delante de Dios con las manos limpias y un corazón puro. ¿Quién entrará a recibir el espíritu de la agudeza, de la percepción, de la inteligencia, de resolver conflictos? Dios, el de corazón limpio y manos puras. Vamos iglesia, casa milagro, levántese hoy en este día para renunciar a todo lo malo que usted sabe que tiene que dejar. Deje de ser tolerante al pecado. Sea determinante y cortante, porque esta palabra, esta palabra agudeza, dice rapidez. El tolerante no es rápido. El tolerante ya, bueno, ya, tal vez, bueno, más luego. Luego, rapidez o facilidad para entender, captar la naturaleza oculta de las cosas y con la misma rapidez cortarlas y sacarlas. No toleres al pecado, mañana te va a dominar. No toleres lo malo, mañana te va a dominar. No tomes las cosas sagradas de Dios. Esas copas que tomó Belsasar del templo de Salomón, del templo allí de Jerusalén, que eran del padre. El padre había tomado el templo de Jerusalén, las tenía el padre guardadas allí. Y él mandó a traer todos los utensilios del templo para una fiesta pagana. Mire, le costó la vida. Tenga cuidado. Tenga cuidado que Dios tiene muchas cosas que son de él y se las tenemos que dar a él. Y nada más que él. Le va a salir caro. Va a gastar más dinero en otras cosas que se arruinan, que se rompen, que en haberle dado a Dios. Por no haberle dado a Dios. Una oportunidad me encontré con un hermano que reconocía su error. Y decía, pastor, desde el día en que yo dejé de tomar las cosas de Dios, de gastarme el tiempo, empezó mi auto a romperse permanentemente. El hermano era un taxista. Dice, mientras yo honraba a Dios todos los días con el diezmo de la ganancia diaria, el auto en mi horario nunca se rompía. Él manejaba 12 horas. Dijo, y cuando dejé de diezmar, todos los días aparecía un problema. Porque en la promesa de no tocar lo que es de Dios, Dios se encarga de reprender al devorador del gozo, de la alegría, de la familia, del hogar, de la finanza, de la salud. Dios se encargará. Dijo, yo me voy a encargar de defenderte, pero no toques, no toques lo mío. Mire que importante. Y cuando no tocamos lo de Dios, también viene el Espíritu, la sabiduría, por mantenernos en ese orden de Dios. ¿Cuántos hoy en este día quieren tener el Espíritu de Daniel? Amada iglesia, clama, clámale al Espíritu Santo. Clámale por sabiduría. Clama por esa gran percepción. Dice, Daniel tiene una gran... Fíjese, una gran percepción. El hombre camina y percibe todo. Percepción es ir percibiendo. Usted entra a un negocio, percibe. Usted entra a una casa y percibe. Viene alguien con algo y usted lo percibe. Gran percepción. Y gran agudeza. Sabe resolver problemas difíciles. ¿Cuántos problemas difíciles estás pasando ahora y no lo puedes resolver? ¿Cuántos problemas difíciles te están ocurriendo y no lo sabes resolver? Vaya a saber por qué. Ordena tu vida en Dios. Pídele perdón, iglesia. Porque Dios es bueno, su misericordia no se ha cortado, su misericordia es abundante. Disfrutemos de los beneficios del cielo aquí en la tierra. Estos son beneficios del cielo. La agudeza, la sabiduría, la percepción son beneficios del cielo para caminar aquí en la tierra. Vamos a ir donde está. Diga el Espíritu Santo. Santo, limpia mi vida, limpia mi corazón, perdona mis pecados, transfórmame, pero dame agudeza. Dame percepción para todo. Para mi negocio, para mi emprendimiento, para mi casa, para mi familia, para mi noviazgo, para mis hijos, para mi nieto. Dame percepción y dame agudeza. Yo quiero ser como ese Daniel. Y aún más que cuando alguien tenga un conflicto, que me busque. Pero por ese concepto, ese hombre te va a ayudar a resolver el problema. Vamos familia, levántese hoy en este día. Tu familia tiene que buscarte. Tus hermanos te tienen que buscar. Tus padres, quien fuera, te tienen que buscar porque han entendido, han visto. Que vieron en Daniel, un hombre joven, que la presencia de Dios. Dice, la sabiduría de los dioses. Miren lo que decían ellos. Y no era la de los dioses, era del Dios verdadero. Y qué tremendo, porque solamente él podía interpretar esa palabra que el dedo de Dios escribió en ese banquete. Debes azar. Dios te va a llevar a interpretar y a ver y a ordenar la vida de muchas personas. Ahí es donde estamos. Padre, en el nombre de Jesús. Vamos iglesia, cierre sus ojitos ahí. Tómense la mano. Hay papá, mamá, esposo. Tómense la mano, por favor. Por favor, hijos ahí, ronda familiar, o los que estén. Tómense la mano ahí. Porque los tiempos que se vienen son tiempos que vamos a necesitar los beneficios del cielo y de la palabra. Digan conmigo, Padre, perdona mis pecados, primeramente. Limpia mi vida, limpia mi corazón. Perdón, me arrepiento de todo lo malo. Si en este día yo ofendía a tu Espíritu Santo, perdóname, Espíritu Santo. Y ayúdame a ser un hombre, una mujer, un joven, lo que eres, como Daniel, inteligente. Yo quiero que del cielo baje ese espíritu, ese beneficio de la inteligencia. Ese beneficio de la agudeza. Ese espíritu de la percepción para que nadie te engañe y no seamos engañados. Vamos, dígalo. Vamos, familia, pida, pida. Diga, yo quiero, Espíritu Santo, ser un hombre como Daniel. Que la gente corría a él. ¿Por qué se hablaba de Daniel? Porque Daniel era famoso por esto. Porque todo el mundo consultaba. Señor, diga en este día, yo quiero ayudar a la gente. Yo quiero ayudar a la gente. Y tú no necesitas un título de pastor, ni de profeta, ni de instituto bíblico. Y si lo tienes, gloria a Dios. Pero Dios quiere derramar en tu vida y en tu mente ese espíritu de percepción, de inteligencia, de agudeza, de integridad, de santidad. Vamos, iglesia, en el nombre de Jesús. Estas herramientas son inevitables. Que las tengamos en este tiempo difícil que estamos viviendo. Esto recién comienzan. Vendrá lo que Dios quiere que venga. Pero qué lindo es poder interpretar las cosas antes que aparezcan. Padre, en el nombre de Jesús, yo me uno con toda la casa de milagro. Yo me uno con todos aquellos hombres y mujeres hoy en este día. Para determinar que esta iglesia, casa de milagro, estos hijos van a ser hombres y mujeres y jóvenes, jovencitas. Jovencitas, entendidas en los tiempos. Jovencitos, entendidos en los tiempos. Dios, con el espíritu de la percepción de que cuando viene algo malo, sacarlo inmediatamente y agudeza para poder recibir, para poder resolver todo aquello oculto que viene a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro tu bendición en tu palabra. Señor, que tu espíritu santo bendiga el oído y el corazón de la iglesia, casa de milagros. Y varones, sacerdotes de Dios, del grupo uno, del grupo tres. Esta palabra, tómenla firmemente cada día. Clamen por esto, sacerdotes de Dios. Jefes de familia, clamen a Dios. Dios, pide interpretación. Que tus hijos no se te vayan de las manos. Porque el enemigo está trabajando de una manera impresionante. Impresionante. A través de las redes, a través de un montón de cosas. Y dile al Señor, Señor, dame percepción sobre la vida de mi hijo. Dame la percepción sobre la vida de mi hija. Ayúdame a que pueda corregirla en este tiempo, ahora ya. Aún a los niños. Porque los que viven bajo tu techo, te tienen que obedecer. Los que viven bajo tu techo, no te tienen que mandar. Los mandados son ellos. Los que obedecen son los hijos. Mientras vivan bajo tu techo, tienen que obedecer. Padre, en el nombre de Jesús, por una familia llena del Espíritu Santo, declaramos victoria. Amén, amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga. Y cuando va a orar esta noche, recuerda esta palabra. Sea un Daniel. Sea un Daniel. Lea la Biblia. Lea las historias. Lea los libros de la Biblia. Porque en cada historia como esta, mire cuánta enseñanza y hay mucha más todavía que podemos sacar. Dios los bendiga.